Muy buenas chicas, muy buenas chicos, hoy día y prito y hoy estamos en un vídeo actualización Atentos porque hoy iba a subirse el primer podcast del canal, pero se retrasa no mucho, tranquilos, un día Básicamente este vídeo es para comunicaros, pues que por motivos personales, ya sabéis que Neta está embarazada Pues hemos tenido que acudir al centro de salud a hacerse unas pruebas, tranquilos, está todo bien Pero nos ha quitado mucho tiempo, lógicamente, y la prioridad número uno indiscutible en mi vida es Neta y es Chiro Que sí, para aquellos que preguntéis, lleva un niño y se llama Chiro, así que ya sabéis Gracias a todos porque es que me veo en los comentarios dando la enhorabuena y bueno, muchísimas gracias a todos los que lo hagáis Y la verdad, pues bueno, básicamente es para deciros que el podcast ya está realizado, se iba a subir hoy Pero como todo, la verdad es que lleva un trabajo bastante importante, una infraestructura bastante guapa Para que se suba a todas las plataformas de podcast, ¿vale? Porque es un vídeo podcast, pero como ya expliqué en el vídeo anterior Bueno, tampoco es que lo explique mucho Básicamente fue un adiós, un cambio de rumbo, ¿no? Básicamente vamos a hacer un vídeo podcast Que ya os digo que se ha quedado genial De verdad, os va a encantar, os va a gustar muchísimo Porque a mí, yo como, si yo fuera una persona que fuera a buscar ese contenido Os digo yo que lo que vais a ver mañana es lo que yo buscaría, ¿no? En YouTube, sobre todo en base a mis gustos Así que si os gustan los videojuegos, creo que os va a encantar lo que vais a ver mañana Os lo digo de verdad Aquí en el primer enlace, en la descripción Pues bueno, en cuanto pueda se va a subir el vídeo en estreno, ¿vale? Se subirá mañana a la misma hora que se iba a subir hoy A las 9 horas española Hora peninsular española Intentaré dejar en un comentario aquí abajo Todos los horarios, pues ya en las distintas zonas horarias Ya sea si sois de México, si sois de Chile Intentaré dejaros ahí O por lo menos os dejaré un link para que vosotros podáis ver A las 9 de la noche hora española A las 21 pm Qué hora es en vuestro país, ¿no? Dicho esto, de verdad Pues básicamente se retrasa por motivos personales Y os cuento un poquito, ¿no? Os cuento un poquito de lo que va a ser a partir de ahora, ¿no? Básicamente vais a decidir vosotros Y vamos a utilizar este vídeo Para aquí en los comentarios Que me comentéis ¿Qué os gustaría? Un podcast o un vídeo post Vamos a llamarlo vídeo podcast Y luego ya, pues bueno Un vídeo podcast todos los días Con toda la información del mundo de los videojuegos Subido todos los días Para que podáis tenerlo en formato En Spotify, en iBooks, aquí en YouTube Como queráis Para poder disfrutarlo O subirlo tres veces a la semana Con mucha más información Y mucho más extenso Quiero que me deis vuestra opinión Cuenta, por supuesto, para mí muchísimo Así que quiero saberlo Por supuesto, luego tomaremos la última decisión nosotros Pero es importante saber también vuestros gustos Porque claro También tenéis que tener en cuenta El trabajo de edición Y montaje Que supone un podcast de estas características Mucho más currado Con muchos más vídeos Con mucha más investigación Con... Es que ya lo veréis Vais a flipar Creo que os va a gustar muchísimo Sobre todo una sección La primera gran sección que hay En el podcast Que creo que os va a gustar mucho Y creo que por ello Igual quizás Es mejor un podcast O un vídeo podcast Cada dos días Que todos los días Pero bueno Opinad Quiero saber vuestra opinión Por favor Muchas gracias a todos Comentad Y nada Nos vemos mañana Con el estreno Ahora sí que sí Mañana sin falta Porque ya está renderizándose Ya está en el horno Pero claro Una cosa es que esté en el horno Que lo podría subir perfectamente hoy Pero claro Se tiene que subir A todas las plataformas De podcast Y hay una infraestructura ahí Que hay que Cuadrar cositas todavía Y necesito un poco de tiempo Así que Tranquilidad Porque mañana Yo creo que es el día Perfecto Para que lo tengáis El podcast Y lo escuchéis Que creo que os va a gustar Muchísimo De verdad Gracias 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 Gracias.